Antes de presentar esta invitación, que nos emociona mucho tener aquí, debo decir dos cositas. Primero, que saludamos muy ilusivamente al señor alcalde de Medellín de Lumbilla, Aníbal Gustavo Coñuz. ¿Por qué creemos que saluden el reconocimiento? Porque en la historia que tenemos de este nuestro sentado departamental de bandas de música, es sin nombre, reacción a la memoria, segunda o tercera vez en el municipio de Velencia de Santa Ciela. Y esta vez se hizo presente por una apuesta grande. El señor Alcázar se ha bajado la diapositiva, no solo una, sino también la banda sincronica y los niños que invitan. Está siendo una apuesta muy importante al desarrollo cultural del municipio. Y por eso, señor Gustavo, Dios lo indique para seguir adelante con su municipio. Los Lumbas son los antecesores culturales y pobladores de nuestra región. La tribu de los Lumbas era la gran familia de la que formamos parte del pueblo de Aníbal. Los Anías, los panas dejas que se llamaron después, los chajatas. En fin, todo está acá en la familia rural, o sea, somos un solo pueblo. Municipio Belén de un día, bueno, nuestra artística, nombre de la agrupación, banda sincronica infantil. El director, Jordi Andrés Herrera Araña. Antes de la apuntación del castellino de Arenales, ahora lo que es de un día, ya se escuchaban menúmerías de adoranza, las cuales entornaban los ardilleros camino a manzales al recortar a sus amadas. Al crearse el castellino, surgió la necesidad de avanzar en unas celebraciones educarísticas y músicos provenientes del vecino municipio de Anciedas que empezaron a acompañar a los curas escolaricamente. En los años 20, surge una agrupación formada por personas que se dedicaban a diferentes artes y oficios e interpretaban los proyectos de viento metal simulando las bandas afoleónicas del siglo XIII y XIV. Y eran popularmente conocidas como los chupacobres. Aparecieron así las retretas en el parque principal los días domingos después de la misa de seis de la tarde. Para finales de la década de los noventa, se consolidó un proceso de tipo estudiantil conformado por niños y jóvenes de diferentes instituciones educativas. Este proceso se inició en el mes de marzo de 2018, es importante resaltar esta fecha, marzo de 2018, como programado inicial para el fortalecimiento de la escolaridad de música y por primera vez participa con las dos bandas, Banda Fumil y Banda Fumil, en este encuentro departamental. Entonces, bienvenidos los niños de la Banda Sinfónica y Banda Fumil de Belén de Murría.